Buenos días, como todos los lunes os grabo un vídeo en el que os explico el documento que ya está subido a la plataforma con la programación de la semana, los vídeos, las prácticas, la teoría, etc, etc, que vamos a ver Como siempre estoy en mi unidad y nos vamos a materiales compaginación nos vamos a teoría, abrimos la subcarpeta tercera evaluación y teoría práctica del 27 al 30 de abril Aquí tengo un doc que lo he subido, donde explico como siempre todas las cositas que vamos a hacer esta semana Esta semana en primer lugar vamos a continuar con la teoría sobre la unidad didáctica 4 que ya la semana que viene la terminaremos, porque ya solo nos quedaría el punto 11 y un pequeño vídeo sobre algunas herramientas de Illustrator, que muchas están también en Design y en Photoshop para el tema de ver cosas del color que hemos ido viendo a lo largo del tema poderlas ver con herramientas reales, para que veáis que todo no se queda en una entelequia o algo totalmente abstracto sino que eso tiene su aplicación práctica, como siempre digo Bueno, en primer lugar en la teoría vamos a ver el punto 8, que es el de las bibliotecas de color las cartas de color, famosas pantoneras y sobre todo vamos a hablar de pantones ejemplo empresarial de pantones, lo que aportó en el tema de la estandarización del color porque fue la primera que se le ocurrió, vamos a ver un poco de aplicación real en Illustrator bueno, y de nuevo también en Design y en Photoshop, donde vemos que las bibliotecas de color más famosas tienen toda su equivalencia en los programas informáticos del paquete Adobe para tener las cartas de color ahí más populares, ¿vale? todo ese vídeo, este vídeo son unos 20 y pocos minutos, ¿vale? vamos a ver también los sistemas de alta fidelidad de color ¿qué son? ¿qué son? pues, sobre todo la hexacromía, la extacromía y la octocromía ¿vale? lo vamos a centrar sobre todo, una vez explicado el contexto, quien lo inventó, que fue Harold Coopers allá por los años 80 y el contexto y demás, pues, vamos a centrarnos sobre todo en la hexacromía porque es realmente la que más se usa hoy en día bueno, y dedicaremos también un apartado a la pentacromía que también se usa mucho pero, porque la extacromía y la octocromía hoy en día no se usan apenas porque se consideran que la mayor calidad no merece la pena el coste el incremento del coste no se puede justificar por la mayor calidad, ¿vale? a nivel de tintas y eso, vamos a ver la hexacromía que sí tiene bastante empuje gracias a que Pantone compró la patente y el sistema de hexacromía, ¿vale? y le ha dado muchísima promoción para que se use, ¿vale? y el punto décimo, vamos a hablar de un apartado que a mí por lo menos me gusta mucho creo que es bastante bonito, que es el de la psicología del color qué connotaciones tiene cada color explicaremos algunas curiosidades respecto a qué colores no se manejan bien en determinados ámbitos culturales por ejemplo, el verde en los países árabes o el blanco que es el color de luto en la India y son cosas muy curiosas y que yo creo que son un tema bastante atractivo lo dicho, dejaremos para la semana que viene ya terminar en la unidad didáctica 4 que quedaría el punto 11 y un vídeo sobre herramientas de Illustrator y ya esta semana lo que quedaría sería empezar una práctica doble que sería la práctica 14 y 15 que es hacer dos dícticos relacionados entre sí, ¿vale? para que no me quedara un vídeo interminable esta semana la práctica la explico por separado en este vídeo, ¿vale? porque es una práctica que tiene bastante chicha explico los logos hay unos ejemplos de otros compañeros de segundo que hicieron esta práctica hace unos meses que están muy bien tengo los folletos, los dícticos originales y os enseño, digamos, por qué no funcionan a nivel comunicativo ¿vale? y es un vídeo de unos 20 minutos que explico la práctica de forma desglosada, ¿vale? todos los elementos también incluyo una carpeta de logos con PNG en dicha práctica ¿vale? para que los podáis usar transparentes y no se fastidie a la hora de aplicarlo ni se vea pixelado, ¿vale? y este vídeo lo tenéis aquí relacionado con esta práctica como las dos prácticas consiguen hacer dos dícticos en este vídeo explico cómo hacer la estructura básica de un díctico lo que sería hacer el esqueleto, ¿vale? en InDesign lo vamos a hacer de la forma tradicional veréis los ejemplos de otros compañeros que eran ejemplos hechos con Illustrator porque a ellos, bueno, les permití usarlo pero nosotros, como estamos en este curso centrados sobre todo en InDesign lo vamos a hacer en InDesign insertando las guías en una 4 apaisado explico dónde tiene que ir cada página para no desordenar a la hora de imprimir dónde debe ir el margen cuánto debe ser el margen el sangrado etcétera, etcétera y además el documento que yo estoy manejando en el vídeo con las explicaciones está subido en la carpeta de la práctica para que lo tengáis, ¿vale? para que podáis ver digamos qué uso suele tener cada página en un díctico a nivel comunicativo dónde hay que poner el logo, por ejemplo dónde hay que poner el curso de la información etcétera, etcétera ¿vale? este vídeo es bastante, bastante útil de cara a que hagáis el díctico en InDesign correctamente siguiendo un patrón ¿vale? y por último de cara a que es una cuestión que he visto que a algunos alumnos les cuesta el tema de las búsquedas de información y de las búsquedas de imagen me ha parecido bien ya que es parte de nuestra labor como docente aquí enlace un vídeo sobre bancos de imágenes gratuitos y búsqueda de información porque, bueno como explico en el propio vídeo ya cada vez tenemos que intentar ser más profesionales de cara a nuestro futuro ámbito laboral y lo de buscar imágenes en Google la primera que salga porque sale en buena resolución eso deberíamos intentar evitarlo cada vez más porque las imágenes en Google per se no están no te indican en ningún momento que estén libres de derechos y si son imágenes de otro pues normalmente empiezan los problemas como alguien lo reconozca lo sitúe y demás y te pues te pueden, yo que sé cubrir poner una multita etcétera etcétera ¿vale? y aquí explico varios bancos de imágenes gratuitos que están muy bien para buscar imágenes de todo tipo como se activan los filtros como se pueden buscar vectores fotografías o ilustraciones ¿vale? porque cada cosa tiene un uso también como activar la búsqueda el filtro de buscar por distintos tipos de licencias en Google que está muy bien dentro de la parte de herramientas podemos filtrar las imágenes para por ejemplo buscar solo imágenes que se puedan modificar o imágenes que se puedan utilizar comercialmente ¿vale? eso Google nos da esa opción lo que pasa es que la mayoría de la gente no la usa porque no la conoce pero hay que empezar a usarla y también tema un poco de búsqueda de información ¿vale? así que este vídeo creo que también es muy útil y respecto a la práctica ya que me han dado todo esto obviamente y tenéis un examen de recuperación mañana unos 12 o 14 alumnos de la clase la práctica no hay que entregarla esta misma semana son dos prácticas y como estamos en un estado excepcional de cuarentena tampoco me voy a obsesionar mucho con el tema de la prisa en las entregas ¿vale? lo explica en el propio vídeo de la práctica pero la fecha límite de entrega es para el 22 de mayo ¿vale? que es el final del trimestre de facto ¿vale? porque la semana última de mayo ya comienzan las evaluaciones ¿por qué lo he hecho así? porque primero sé que cada uno está teniendo unas circunstancias distintas hay gente que puede hacer más en casa hay gente que tiene un solo ordenador y tiene dos hermanos que también están en edad escolar hay gente que tiene ordenadores que van muy lento y cada cosa que tienen que hacer en InDesign pues un poco un suplicio porque van a la mitad de velocidad que los demás así que os doy bastante tiempo para que no os agobiéis ¿vale? dicho esto obviamente quien pueda no apurar hasta el final si tenéis tiempo ir haciendo por ejemplo una práctica cada semana porque además vamos a ver una práctica más probablemente sí una práctica más antes de que termine el trimestre que va a ser la práctica final que es hacer un tríptico ¿vale? estoy buscando y probablemente además tengamos un cliente real que nos pida un tríptico que tengamos que mandarle muchos diseños todos los diseños y que elija uno y como hemos hecho otras veces el diseño elegido pues yo diría quién es bueno y felicitaciones porque además lo podríais usar para vuestro portfolio y pensar que ese diseño ya está usándose en la vida real ¿vale? y con esto pues terminamos las explicaciones de esta semana un saludo y con esto ¡Gracias!